Os voy a enseñar cómo hacer un masaje facial para mantener la piel en su sitio, estimular la musculatura además de relajarla y tratar lo que son las arruguitas y prevenirlas. Este masaje se puede hacer durante la limpieza como voy a hacer yo o ya después con las cremitas. Yo de primeras me he limpiado con el Foliating Clean Set de Zoe y después con una mascarilla de Skin Geutical, la mascarilla llevo con ella puesta unos 20 minutos, ahora está seca y tira la piel. Pues para comenzar vamos a humedecernos las manos y vamos a empezar por el cuello, porque de primera vamos a ir haciendo un drenaje, siempre en la dirección hacia abajo. Ahora ya empezamos por la cara y siempre hacia abajo. Vamos a ayudar a drenar toda la piel. La zona de los ojos que siempre se tienden a crear las bolsitas. Además podemos ayudar a drenar durante por el lagrimal y ya vaciando hacia afuera. Y ahora, una vez drenado, vamos a empezar con el masaje. El masaje es hacia arriba, ¿vale? Pues siempre la piel tiende a caer. Vamos a empezar por el cuello. Zona de la papada. De oreja a oreja. La zona tacón festiva. Aquí marcamos bien. Y ahora vamos a empezar por la zona del labio. Todas las zonas. Levantar lo que es la zona, hidratar. Y ahora lo que voy a ir es al pómulo, a la zona del pómulo, para levantarlo. Y ahora vamos a empezar por la zona del labio. Y ahora vamos a empezar por la zona del labio. Este masaje va a ayudar a lo que es la zona de orejeras, de bolsas. Vamos a empezar por la zona del labio. Vamos a hacer la zona del labio. Y vamos a empezar por la zona del labio. donde tiende a caerse el párpado las cejas vamos a tratarlo y este lado igual estos pasos se pueden hacer unas tres o cuatro veces y vamos a ir a tratar lo que es la frente de arriba levantamos, tratamos además de la frente también cejas cuando tenemos alguna ruga la frente muy marcada podemos trabajarla de otra manera además de tratarla hacia arriba podemos señalar bien donde está la ruguita abrirla y trabajarla así igual las tenemos por aquí pues igual este masaje se puede repetir tantas veces como queramos ahora voy a hacer otro drenaje y ahora lo que vamos a hacer como pequeños pellizquitos para tonificar y su dirección hacia arriba vamos a hacer un poco de la parte con estos pasos la piel puede enrojecerse pero eso es bueno porque la estamos reactivando y ya vamos a terminar vamos a drenar y a mi me gusta hacer presiones en algunas zonas porque también va a ayudar a relajarnos y una vez terminado el masaje lo que voy a hacer ahora es aclararme bien la piel secarla muy bien lo aplicamos un tónico y la cremita y la cremita y la cremita y la cremita la cremita Gracias.